Muy bien, nosotros continuamos desde Mendoza. 10 para Jonathan Barros, 9 para el colombiano Luis Martínez. Buen asalto del pupilo de Bracamonte y de Chacón, donde hasta el momento ha llegado con claridad sobre el rostro del boxeador cafetero. ¡Alto! ¡Alto! Quedó amarrado, al destiempo llegó con esa mano. Luis Martínez, el paso hacia atrás de Johnny Barros, lo dejó descolocado al colombiano. Que es desordenado en su accionar y en su ataque y habrá que tener cuidado con la cabeza. ¿Qué tenemos mañana en Posadas Misiones junto a Martín Penazzo y Falucho Laciado? Mañana estaremos a partir de las 23 horas, el campeón argentino Welter Juniors, César Cuenca, va a enfrentar a Nazareno Ruiz, Adrián Flamenco con César Telechea, Diego Post de Ley con Javier Andino y Modesto Rodríguez con Elio Jara. Mañana a partir de las 23 horas. La gente de Chacabuco estará muy atenta a esa pelea de Nazareno Ruiz. El Cholojuez, el Lobo Zéunic, Pilola González, mi amigo Pipila Datri, el loco dos pasos que juega en Gimernacia Grima La Plata. Carlitos Leva, gran cantón de tangos. ¡Pres! ¡Alto! Cuidado la cabeza a los dos, cuidado la cabeza, señores. Anoche estuve con amigos suyos en una cena. Charito, le mando muchos saludos. Fernando Carlos, el señor Tito Gómez de Gastón. Están amarrados. ¡Alto! Llegaba Martínez. Suelto. Héctor Gallo, Gallito. Jonathan Barros con derecha sin llegar. Punteando con la izquierda. Ese es el negocio de Barros. Es desordenado y peligroso Martínez. Cuando se tira hacia adelante. Los pasos laterales ante la embestida de Martínez serán claves y fundamentales en el trabajo del mendocino. Atención que Martínez quiere un boxeo amplio. Es decir, los dos a cara descubierta. Es prolijo Barros y de esto puede sacar una gran ventaja. Está haciendo mejor las cosas el argentino. Mañana por la noche a las 23, boxeo de primera con Martín Perazo, Falucho Laciari y Sergio Charito. Se presenta César Cuenca. No lo tiene Martín. Enfrentando al hombre de Chacabuco, Nazareno Ruiz. Seguramente estará también allá en Posadas Misiones viendo a Nazareno Ruiz. ¡Alto! Sin golpe. De amigo Titilongo. Sin golpe. ¡Vox! Está sorprendido por el boxeo desordenado Jonathan Barros de Luis Martínez. Se lo notan en el accionar. No está tan seguro como en el primer asalto. Tiene que trabajar allí. No lo tiene que dejar mover el colombiano. Busca con derecha, boleada. Izquierda y otra tacha más. Se fue al piso el colombiano. La derecha, la primera, le dolió mucho. La segunda lo derribó. Tranquilo, lo dice Chacón. Viene el conteo. Le pide Chacón al pecho. El 1-2 al pecho. Lo vi justito. Él es campeón del mundo. Busca abajo con izquierda. Quiere definir Jonathan Barros. Otra derecha arriba. No está bien el colombiano que sale a jugarse igual. A cara descubierta va a buscar Martínez. No tiene las piernas firmes. Se tiene que serenar Barros para liquidar. Buscar con la izquierda el pecho y la derecha cruzada arriba. Ese es el negocio campana y final del segundo round. Lo tuvo Jonathan Barros. La tarjeta de Sergio Charito que nos dice esto en boxeo de primera. 10 para Jonathan Barros. 8 para Luis Martínez. 20-17 a favor del Mendozino que cuando lo tuvo contra las cuerdas al boxeador colombiano utilizó los movimientos justos para desarticularlo. Para que sufra la cuenta del árbitro Omar Romero. Aquí vemos las acciones más claras. El golpe no es preciso, pero igualmente le sirvió a Jonathan Barros para tomarlo justo. Vale ese golpe a la zona blanda del colombiano. Y de esta manera Barros por primera vez en la pelea logra derribarlo a Luis Carlos Martínez. Lo dicho, aprovechó el tiempo, la distancia y el espacio que le dio el boxeador colombiano. Y de esta manera gesta una maniobra ofensiva. Anulándolo al pujil cafetero. Y de esta manera el colombiano tuvo que sufrir la cuenta de Omar Romero. 20-17 la diferencia para el Mendozino. Tercera vuelta. Querrá liquidar el pleito Jonathan Barros. Queda terminal lo que empezó a edificar en la vuelta anterior. Se fue al piso el colombiano. Dos derechas certeras y una izquierda al cuerpo. Derribaron a Luis Martínez. Veremos si se recupera el colombiano. Si sale a jugarse a cara descubierta al golpe por golpe. Acaba Martínez, le espera a Barros. Una derecha y otra izquierda. Tiene que caminarse los laterales Barros. Si se queda frontal, estático, tiene dos problemas. Alguna derecha, alguna izquierda boleada de Martínez. Y la cabeza que parece un tercer puño es muy desordenado y viene de manera muy frontal el colombiano. Trabajar y salir, moverse hacia los costados. Seguramente es lo que le dijo Chacón. Esto, darlo vuelta. Con derecha y con izquierda. Llegando bien al cuerpo primero. Aperca de mano derecha. No me gusta parar a la cabeza de Martínez. Le llamó la atención Romero. Quiere ensuciar la pelea el colombiano. Le quiere quitar brillo a Jonathan Barros. Que sigue llegando con claridad. Apunta con el cañón zurdo. Y con la derecha Jonathan Barros. Lo mide con la izquierda. Lo castiga abajo con la derecha. A la salida del infante. Quiso castigar Martínez. Se ha sacado la pelea. Alto, alto, sin golpe. Con algunas incorrecciones por parte del colombiano. Es que Barros también ha ido con la cabeza. Cansado de las actitudes de Luis Martínez. Pero no le conviene esto al mendocino. Tiene que ser inteligente. Tiene la pelea controlada. Tiene que caminar hacia los costados. Trabajar con la izquierda. Cruzar la derecha. Como le dice Chacón permanentemente desde el rincón. Es ponerse a los embates. A las embestidas del colombiano. Es peligroso. Ahí tiene que trabajar con la izquierda en punta. Estamos en la tercera vuelta en Mendoza. A la espera de Rebeco Ibarrera. Título mundial. Minimoca. Asociación mundial de boxeo. Mientras tanto Jonathan Barros. Le está ganando claramente al colombiano Martínez. No está bien. Izquierda abajo. Tambaleó. Y se cayó Luis Martínez. Un izquierda abajo. Le movieron al piso Martínez. No va más. No va más. Esto no cae. No cae. No cae. Es no cae. Tercera vuelta. Sigue invicto Jonathan Barros. Creo que fue la izquierda abajo. Zapateó con su pierna derecha. No se pudo parar. Hizo señas a su rincón que no podía seguir. Y esto se ha terminado en Junín en Mendoza. Ha ganado Jonathan Barros. No cae en la tercera vuelta. Está frente a Luis Martínez. Y fue no cae técnico. Porque no llegó la cuenta efectiva. De los 10 segundos. Lo anuló rápidamente Jonathan Barros. Tuvo la precisión justa para rápidamente quedarse con una nueva victoria. En este caso, su triunfo número 27. El número 16. Antes del límite. Y además, ha conservado el invicto. Aquí lo vemos con mucha precisión. Llegando con claridad sobre el cuerpo de Luis Martínez. Y ahí, uno se da cuenta que ya no había físico, no había resistencia del boxeador colombiano. Y finalmente terminó siendo no caute en la tercera vuelta. La cuenta de Omar Romero llegó hasta 10. Y aquí vemos el desenlace. Las acciones principales donde Jonathan Víctor Barros consigue una nueva victoria. En este caso, en su provincia. En Mendoza para conservar el invicto. Y seguir muy de cerca a los campeones del mundo. Insistimos. Todavía le falta rodaje. Le faltan peleas de alto nivel para saber en qué momento está. Lo importante es que sigue creciendo, sigue evolucionando. Y en este caso, nuevamente, ganó antes del límite. Nos sacamos la duda con el árbitro Romero. Llegó hasta lao. Llegó hasta 10. O sea que fue nocau efectivo. Ahora sí, el fallo oficial con Julio Jiménez. Fallo de la pelea. Ganador por nocau en el tercer round. Jonathan Víctor Barros. Atención, Mendoza. Atención, Argentina. Ha ganado Jonathan Barros. Atención, Guaymallín. Continúa invicto Jonathan Barros en su pelea número 28. 16, nocau. Sigue desandando su camino en busca de una oportunidad internacional. El mendocino Jonathan Barros que le ganó por nocau en la tercera vuelta. Al colombiano Luis Martínez. La pausa y ya venimos en boxeo de primera Mendoza.